¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Brisa Colibri y les doy la bienvenida a mi cocina. Hoy vamos a preparar unas enchiladas rojas muy buenas y bien fáciles de hacer. También voy a mostrarles cómo se solían preparar en algunas casas de antaño cuando se hacían las enchiladas con tortillas recién hechas. Así que si ustedes quieren saber cómo se preparan o cómo se preparaban, yo los invito a que se queden conmigo y manos a la obra. Bien amigos, iniciamos. Aquí tenemos el chile guajillo y el ancho. Fíjense que este salió muy oscuro, casi hasta parecería mulato, pero no es mulato, es chile ancho y lo único que va a pasar en mi caso, por ejemplo, es que va a quedar la preparación un poquito más oscura. Lo primero que haremos será darles una ligera tatemada en el comal. Hay que estarles dando vuelta constantemente que por nada del mundo se les vaya a quemar, porque si no se va a amargar la salsa, el adobito de las enchiladas. Esto va a estar bien rápido, en cosa de un minuto. Ya están listos los chiles, los podemos sacar y todavía con el comal caliente al fuego ponemos a tatemar también los dos ajos y un cuartito de cebolla. Mientras tanto, hay que ablandar los chiles y eso se logra agregando agua caliente. Lo dejamos aquí reposar por unos 15 minutos o hasta que veamos que ya están bien blanditos. Bien amigos, pues por acá ya se tatemaron los ajos y la cebolla. Ya pasó un tiempo, entonces los chiles también ya están muy blandos, entonces será momento de licuar todo esto. Como siempre les digo, dejarle o quitarle las venas y las semillas a los chiles es opcional, depende de qué tan picosa quieran su preparación, pero yo acá tengo chilpayates en casa, entonces opto por quitar las semillas y las venas en especial, que son las que aportan más picor. Aunque si ustedes conocen este tipo de chiles, sabrán que en realidad no son muy picosos. Casi casi más bien se aconsejaría que si quisieran que picaran de verdad, pues pusieran un chile de árbol u otro tipo de chile seco que pique más. Incorporamos la cebolla y el ajo así tatemados, van a ver qué sabor tan bueno va a dar esto. Y también la cucharada de orégano y el vinagre. Fíjense, si ustedes llegaran a tener vinagre casero, como es mi caso, este que yo tengo es de piña, lo preparo yo, en este caso pondríamos una cucharada. Si es que no tienen y van a utilizar vinagre que sí es importante y van a utilizar el comercial, entonces pónganle menos, una cucharadita, porque es más fuerte. Y por último, dos tazas de agua. Y vamos a licuar. Y miren amigos, como se los dije, como lo sospeché, el color es más fuerte, no es tan rojizo, es porque los chiles eran bastante oscuritos, pero igual sigue teniendo un color muy hermoso y el aroma ni se diga. Vamos a pasar a la estufa y pondremos en una cazuelita un poquito de manteca o de aceite y aquí vamos a freír nuestra salsa. Cuidado porque chisporrotea. Si les parece que está muy espeso, pueden agregar un poquito de agua, pero tengan cuidado, no vayan a poner mucho, porque si no va a ser difícil que se impregne en la tortilla y lo que va a pasar es que va a terminar escurriendo. Y bueno amigos, también hay que poner sal. En otras ocasiones me han preguntado qué tipo de sal utilizo. Es sal de colima. Es una sal maravillosa que se diferencia de la otra sal de grano porque esta es mucho más blanca. Se disuelve muy fácil y también tiene cierta humedad. Cuando ustedes la desbaratan va a quedar un poquito de humedad en la yema de sus dedos. Es una sal muy buena que le va a hacer un gran favor a su comida. Ojalá que puedan empezar a consumirla ustedes. Y bien, aquí ya apagamos el fuego, esto ya está listo. Y mientras tanto nos vamos a preparar el relleno, que en este caso será de queso fresco. Este queso tan esponjoso, de tan buen sabor que tenemos aquí en México. También hay que tener lista nuestra cebolla picada. Y nuestra lechuga ya picada, lavada, desinfectada. Miren nada más. Esta va a ser para ponerla sobre las enchiladas. Pueden comprar tortillas para esta preparación, pero también pueden hacerlas. Sobre todo si quieren recordar cómo se hacían hace ya algunos años y ahora voy a mostrarles cómo. Aquí tenemos nuestras tortillas. Yo las acabo de echar. Están inflando muy bonito y esto es muy importante. Ahorita, en un ratitito, van a ver por qué. Si ustedes quieren conocer los tips para que sus tortillas les inflen de esta forma, yo ya tengo un video. Voy a dejarles el link para que vayan a visitarlo. Recién sale nuestra tortilla todavía infladita. Haremos una incisión. Casi, casi como si fuéramos a hacer una gordita para rellenar. Pero en este caso, vamos a deshacernos de toda la capa delgada. No tienen que deshacerse de esa parte. La pueden guardar, la pueden dorar y sabe deliciosa. Pero en este caso, solamente nos interesa quedarnos con la otra parte de la tortilla. Esto se hacía, amigos, porque las tortillas torteadas hechas en casa son más gruesas de las que conocemos de las tortillerías, por ejemplo. Entonces, se buscaba que fuera más delgadita para que de esa forma las enchiladas fueran también más finitas para que se pudieran enrollar con más facilidad. Vamos a irlas guardando todas en el tenate para que se mantengan calientitas y sigan estando flexibles. Y ya para terminar, preparamos aceite o manteca caliente. Y vamos a darle una pasada aquí a nuestras tortillas. Tiene que ser muy poquito para que no se nos vayan a dorar. Si se doran, ya va a ser difícil enrollarlas. Entonces, nada más las dejamos un poquitito que se mojen, que se envuelvan en el aceite. Luego, las llevamos a nuestra salsa a que se impregnen totalmente. Las sacamos y aquí las vamos a poner amontonaditas unas con otras. Ya que estén todas listas, esto hay que hacerlo rápido, porque si no se enfría. Ponemos el relleno, en este caso va a ser el queso. Luego, ponemos también un poco de cebolla picada. Y enrollamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya por último, ahora sí ya, nada más para coronar nuestras enchiladas, colocamos esta lechuga fresca. Pueden poner otras cosas, como rabanitos, pueden poner cebolla morada para darle color. También hay personas que les encantan las enchiladas con crema ácida. Y pueden espolvorear más queso encima. Y si se les ocurre poner otro tipo de queso, como algún queso añejo, también le va muy bien. Y bueno amigos, estas son las enchiladas. Como pudieron ver, son muy sencillas. El sabor es delicioso. Se las recomiendo muchísimo. Y pues provecho para cuando ustedes las tengan en su mesa. Amigos, una vez que tengamos nuestras tortillas, el relleno, la salsa o el mole, hay diferentes métodos para terminar el proceso, para armar nuestras enchiladas. La primera, y yo creo que también la más sencilla, sería la que usaríamos en el caso, por ejemplo, de tener un mole. Y es simplemente con nuestras tortillas calentadas o tiernitas recién hechas, mojarlas, bañarlas en el mole. Luego ponemos el relleno y enrollamos. La segunda, sería la que se hace en los tianguis, los mercados, en las plazas. Y las enchiladas placeras, por ejemplo, reciben su nombre por esto. Y son las que se introduce la tortilla dentro de la salsa del chile y luego va hacia el aceite caliente. A veces van rellenas, otras veces simplemente se les espolvorea queso por encima y los aditivos por un lado. A veces son papitas, zanahoria, pollo, todo esto también frito en manteca o aceite. Y el último método es el que estamos utilizando el día de hoy, que es al revés. Primero se introduce la tortilla en el aceite caliente y luego se baña en la salsa. Aquí lo interesante es que el sabor y la textura cambian significativamente, depende del método que utilizamos. Así es que podemos comer enchiladas por una semana o más. Y si cambiamos este método, si cambiamos los rellenos, las salsas o los moles, pareciera como si comiéramos algo totalmente diferente, a pesar de que en todos los casos se trate de una tortilla con salsa y algún relleno. Estas enchiladas que hicimos hoy son muy clásicas y será común que se encuentren de norte a sur por toda la República Mexicana. Pero hay otras recetas de enchiladas muy específicas de ciertas áreas de México. Y yo creo que con las enchiladas pasa algo parecido que con los tamales. Hay una gran variedad y esto es porque depende de la zona donde nos encontremos del estado, serán diferentes porque la receta nos estará dando a entender lo que se siembra en ese lugar y lo que la gente está acostumbrada a comer. En primer lugar, la tortilla. Puede ser tortilla de maíz blanco, de maíz amarillo, de maíz azul. Unas tortillas son más gruesas que otras. También está el caso de los rellenos, que me parece muy interesante el tema de los quesos, por ejemplo. En México hay una gran variedad de quesos. Entonces, no será lo mismo una enchilada en el norte, que en el centro, que en el sur. Los quesos van a cambiar. También está el caso de los chiles, de la salsa, de la forma de preparar las salsas. O incluso los moles. Hay enchiladas de mole poblano. Tenemos las enchiladas que más bien son papatzules de Yucatán. Tenemos estas enchiladas que hicimos hoy, las enchiladas placeras. Hay otras que tienen rellenos de pescado, rellenos de pollo, de deshebrada. Híjole, hay una gran variedad, verdaderamente. Y aunque hay recetas muy clásicas, y son las típicas que se encuentran en todos los restaurantes, también es bueno, amigos, que cuando ustedes vayan a visitar algún estado, se vayan también a los mercaditos, a los tianguis, y ahí encontrarán la verdadera cocina mexicana. Y bueno, amigos, esto es todo por el día de hoy. Yo espero que les haya gustado mucho este video, que lo hayan disfrutado, que se les hayan antojado las enchiladas. Yo les agradezco de todo corazón por estar aquí conmigo, por quedarse hasta el final, por escucharme. A las personas que me ven por primera vez, les doy la bienvenida a este canal dedicado exclusivamente a las recetas tradicionales mexicanas. Si es que les gustó el video, los invito a que lo compartan para que llegue a más personas y conozcan sobre nuestra cultura a través de la comida. Y bueno, yo espero que tengan un fin de semana muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen, y nos vemos para la siguiente semana para seguir conociendo a México desde sus recetas. Adiós. Adiós.